Y un Wrestling Maníaco, saludo Tortuguitas, estos y todas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal de Youtube Seguimos lógicamente en directo en Twitch, realizando las simulaciones que me habéis pedido A través de los Zombie Coins en Twitch Y nos vamos ahora con un Hell in a Cell reviviendo aquel bonito The Undertaker contra Makin Si no recuerdo mal el canjeo lo hizo el compañero Pilo Sanz Y vamos a ver que tal se nos da Y conseguimos llevarnos la victoria contra Makin, ya que yo estoy manejando a The Undertaker Un poquito también, haciendo ese pequeño homenaje al hombre muerto Que en un principio parece que es verdad, por fin, de que se nos ha retirado y no le vamos a volver a ver Encima de un cuadrilátero, luego ya sabemos que viene Arabia Manía Levanta el teléfono Pinch y dice Amigo Mark Calloway, ¿te importaría volver a desenmascarar el personaje de The Undertaker? Y traerlo a Arabia Manía por unos cuantos y suculentos milloncitos para tu bolsillo De esos petrodólares tan bonitos que nos reparten los árabes Y esto seguro que lo volveremos a ver Pero bueno, por cierto Steam Ha estado lanzando estos días Algunas indirectas hacia The Undertaker Perdona, tú no te has retirado Porque antes de que te retires voy a seguir peleando Para que la gente pueda ver ese trim match Con el que llevamos todos soñando Ese enfrentamiento entre The Undertaker y Steam Sería bonito que ese fuera su combate de retiro Pero lo veo muy complicado Y lógicamente lo veo complicado Que al menos que sea Vince el que se lo proponga a The Undertaker Lo veo bastante complicado De que pueda llegar a ser realidad Y que mientras tanto The Undertaker Seguramente siga optando por mantenerse retirado A ver que me estáis dejando por aquí en Twitch Y antes de Anabi en Survivor Series The Undertaker hace 30 años de WWE Me extrañaría que no esté A mí me habría gustado Que realmente su retiro oficial Habría sido en Survivor Series Con público o sin público lógicamente Porque no sabemos cómo va a terminar esto del coronavirus Pero creo que habría sido el mejor momento Compañero Alex Haber cumplido 30 años en ese pay-per-view Que debutó en 1990 oficialmente con WWF Y haberse retirado En aquel evento Y teniendo una pelea más o menos importante Podría haber sido incluso el combate de revancha Contra A-Style Que de hecho después de Russell Mina Pues parece que A-Style Tiró algunas indirectas Hacia el hombre muerto Cuando regresó para Money in the Band Como que no había terminado Su historia con The Undertaker Y de repente nos encontramos Que a través del documental de Last Ride Pues The Undertaker nos confirma De una forma No realmente al 100% Porque ninguna palabra él menciona Retiro Sino que dice que este vaquero Si no recuerdo mal Se marcha ya Que lógicamente son palabras también Bastante directas Pero de lo que se dice la palabra Retiro no está confirmado al 100% Y no es la primera vez Que nos han hablado de retiro del enterrador Y de repente ha vuelto meses O un año después Y algo me dice lógicamente De que Puede haber bastantes opciones De que aún podamos verlo en survival series Y que pudiera ser de verdad El momento en el que él opte por retirarse La verdad que me gustaría bastante Que fuera en ese pay per view Ojito que Meikin Se está resistiendo Se está resistiendo Al todopoderoso The Undertaker Que le está dando Una paliza bastante interesante Pero que aún así Poquito a poco Cuando se le cruzan un poquito Los cables A este hombre Está consiguiendo Revertir la situación Y ponerme las cosas Un pelín complicadas Lo tienes abajo en la descripción Ismael ¿Qué hay que hacer Para ganar Al hombre Llamado Meikin Pues vamos a aplicar En un last ride A ver si por casualidad Con el ascensor de la muerte Conseguimos Por fin Que se dé por vencido Un down tost A un pull driver Por segunda vez Que ya te va costando Por cierto Estamos en el 2K19 Hemos cambiado de juego Porque como he dicho En el combate anterior Que lógicamente en Youtube Pues lo estaréis viendo Días después Estamos realizando también Además de los combates Simulación Estamos jugando con suscriptores En el 2K20 Y en el 2K19 Online Por lo tanto Vamos a ir variando Un poquito Y vamos a ver Si de una maldita vez Se quiere llevar La cuenta de 3 Cuenta de 2 No hay forma Hola de nuevo Ralo Después me toca A mi lo dicho Invítame Y ya está Que no puedo ver bien El directo Lo mío era un combate Normal Perfecto Visado Nada más que termine El combate Que me toca realizar Luego con el señor Farrell Lógicamente te invito Ojo que se nos está Poniendo revoltoso Se nos pone revoltos Si yo Si señor Ojo Que encima La ruletita Vamos Como si fuera Eso la ruleta De la fortuna Amigos Teniendo prisa Por dar el premio No 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 Amigo Tiene remate Pero no te voy a dejar Aplicar Lo siento mucho Porque lógicamente El que se va a llevar Este combate Va a ser El hombre muerto Este directo Está siendo muy apoyado No baja nunca De 10 personas Dice por aquí Alex Pues mira Yo eso no lo estoy mirando Yo directamente Lo que estoy mirando Es a ver Lo que me estáis poniendo En el chat Durante este directito Lógicamente Lo que vais canjeando Y que tal Están saliendo Los gameplays Que creo que me están quedando mal Del todo Y además que acabamos De echar un combate Contra el señor Joseba Esto ya es información Para la gente De youtube Y ya queda un combate Muy muy bonito Quizás en el futuro Haga solo aquí en twitch Un directo Jugando con suscriptores Si veo que lo apoyáis Y tenéis ganas Lógicamente De jugar conmigo Y termine resubiendo Esos combates A youtube También Para que pueda disfrutar La gente en youtube De esos combates Ojito Ojito Que se viene el remate Pero que nos está haciendo Making Vamos Vamos Taker Vamos Nuestra primera derrota En estos combates Simulación Amigos y amigas Hemos hecho todo lo que se podía Pero lógicamente Ese remate final De making Nos ha salido Bastante caro Y es algo De la verdad Ahora mismo Me arrepiento De no haber intentado Finiquitar antes El combate Pero bueno En fin amigos Y amigas de youtube Lo vamos a dejar Lógicamente por aquí Espero que os haya gustado Ya sabéis Que para poder pedirme Combates De simulación Tenéis que pasaros A mi canal de twitch Que lo tenéis abajo En la descripción Y voy a hacer la cancelación Madre mía Como estoy yo ahí Tenéis mi canal Abajo de twitch En la descripción Tendréis que utilizar Los trombie coins Que lógicamente Si queréis saber Lo que es Pues Os tendréis que venir A mi canal de twitch Para saberlo Y meter un comando En el chat Y como siempre Cuando juega el WB2K20 2K19 O cual sea De la edición De 2K Que por cierto También tienen mis redes sociales Abajo en la descripción Aquí estoy Porque he venido Porque he venido Aquí estoy Con esta primera derrota En estos combates De simulación Como he venido Me voy a llorar una esquina Porque como he venido Me voy Nos vemos en un siguiente vídeo Para ver Esto que se hace En mi canal de youtube O en mi canal de twitch Un graslin maníaco Saludo Tortuguitas Gracias por ver el video